¿Qué es la condecoración que le ha hecho hoy la Secretaría del Senado? Bueno, es una condecoración que la recibimos como un reconocimiento a todos los policías de Colombia en estos 125 años que la Policía Nacional va a cumplir de aniversario. Un reconocimiento a todo el trabajo que desarrollan los hombres y mujeres de la Policía Nacional todos los días para lograr seguir construyendo una Colombia segura y en paz. En ese sentido, la recibimos con un compromiso mayor de trabajar por todos los colombianos, por la seguridad y la convivencia de nuestro país. ¿Cuál es el enfoque en la institución para esta nueva etapa del proceso de paz? Bueno, nosotros hemos desarrollado todas unas líneas de trabajo que tienen que ver con una policía más cercana al ciudadano, con una policía con unos horizontes muy claros en materia de seguridad ciudadana en lo urbano, de seguridad ciudadana en lo rural, con fortalecimiento de la investigación criminal y que nos permita a través de la cooperación internacional también estar a la vanguardia de todas las tecnologías y modelos de policía para afrontar los diferentes fenómenos de criminalidad y lograr avanzar en una Colombia más segura y en paz. Gracias.